hola cómo están hoy es un sábado un poco raro en alguna parte hace calor el día está muy pesado ciertos sectores de gran buenos aires está muy amenazante y en otros como lo que se ve acá con un cielo celeste de un lado que promete algo más de sol hoy vamos a hacer una salida distinta no vamos a ir ni hacia el norte ni hacia el oeste de gran buenos aires vamos a ir hacia el sur a la ciudad autónoma de buenos aires la capital federal porque porque generalmente ese destino nunca está incluido nunca lo tenemos en cuenta las salidas de fines de semana y nos parece que la capital argentina tiene muchos lugares hermosos para recorrer especialmente en fin de semana cuando las calles y avenidas están mucho más despejadas y ni hablar ahora con esto de la pandemia y la cuarentena de modo que nos vamos a juntar con amigos y vamos a rumbear a la capital de la república argentina esta zona de capital federal es un barrio que se ha recuperado manteniendo todo el estilo francés que lo hace muy particular y la verdad que se ha logrado de forma perfecta hoy hemos venido a nápoles bar que es un bar restaurante que también es un museo y algo de antiguario es un bar único se pasa bien que es muy pintoresco lamentablemente ahora no se puede entrar porque adentro hay antigüedades que que resumen un poco lo que es los años 20 los años 30 de buenos aires bueno contrariamente a lo esperado nos han dejado entrar de modo que vamos a firmar un poquito para mostrarles lo que es nápoles bar restaurant y y Gracias por ver el video. Bueno, como les decía, este es un viejo bodegón, un depósito más bien de San Telmo. Devenido en bar, restaurante, museo, anticuario, en fin. La verdad que es un lugar de la capital federal que vale la pena conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.